¡Sube! Un círculo en el barrio, vamos, vamos, colabore muchachos. Necesito que todos pongan de su parte, vamos, más ánimo. Caeran rápido, vamos muchachos, todos del barrio. ¡Cállate un círculo grande, un círculo grande! ¡Cállate un círculo grande, un círculo grande! ¡Cállate un círculo grande! ¡Círculo! ¡Eso! ¡Eh! ¡Para acá también tienen! ¡Círculo grande, estoy diciendo! ¡Eh! ¡Viene el espacio! ¡Espera! ¡Viene el espacio! ¡Eh! ¡Silencio! ¡Todo! ¡Silencio! ¡Silencio, por favor! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Escuchen, por favor! ¡Para poder iniciar tenemos al menos derecha! La primera, ¡Todos manténganse juntos y engordes durante el camino! ¡Ya no queremos tener más peña dentro de él! ¡O por lo menos, uno de todos ustedes logra salir con vida de esto! ¡Segundo! ¡Si alguno de ustedes es mordido o infectado, lamentablemente los vamos a dejar adentro! ¡Nosotros no pensamos regresar por ninguno de ustedes! ¡Ustedes deberían hacer lo mismo! ¡No se están en el partido por nadie! ¡Eso no les va a servir acá! ¡No le bougé nada, no le bougé nada! ¡Sí! ¡Sí! ¿Están preparados por esto? ¡Sí! A la guerra, a la guerra, muy bien, que pasaría ese camino, en un ataque de ellos, ponen a la caballera en el cuello, que hacemos con él, lo dejamos, la vacuna, muy bien, buenas decisiones, lo ayudamos, la primera, encontrar al resto de mis compañeros que se encuentran en el edificio, la segunda, encontrar el botiquín y la mochila de suministros, teniendo a mis compañeros, a la mochila y el botiquín, los tenemos que dirigir al patio principal, el centro de control de enfermedades, mandó a los militares, en un proyecto del gobierno peruano, a buscar supervivientes como ustedes, nos quedamos acá a salvo, a buscar palabras, lo único que tienen que hacer es sobrevivir hasta el final, suena fácil, ¿verdad?, pero la mayoría no lo logra, si no peleamos contra ellos ahora mismo, vamos a morir, el momento de luchar, volvemos cuatro filas, por favor, para poder iniciar, cuatro filas, cuatro filas, cuatro filas, cuatro filas, cuatro filas, cuatro filas, John, Salim se complementan, cuatro filas, John, Salim se complementan, uno de adelante, 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 uno Por acá, por acá, por acá. Todos observen al frente. Observen a la reja, vamos. Alumbren, alumbren a la reja. ¡Alumbren a la reja! ¡Alumbren, alumbren! ¡Ayúdate! ¡Ayúdate tú! ¡Linterra hacia adelante! ¡Ayúdate! ¡Linterra hacia adelante! ¡Linterra hacia adelante! ¡Linterra hacia adelante! ¡John, John, John! ¡Busquen refugio! ¡Busquen refugio! Todos, todos. En esta zona. Mejor estar segura. Mis compañeros se encuentran en el edificio. Tenemos que buscar una llave para poder ingresar. Todos, acompáñenme. ¡Avancemos, vengan! ¡No lo mierda, mierda, mierda! ¡Linterra, mierda, mierda, mierda! ¡Avance! ¡Morgan,ado! ¡No lo mierda, mierda! ¡Está acá, está acá! ¡Está vivo! ¡Está vivo! Código de Brojo, Código de Brojo, Código de Brojo, Código de Brojo. Código de Brojo, Código de Brojo. Código de Brojo, Código de Brojo. Código de Brojo, Código de Brojo, Código de Brojo. Vamos en busca de esas llaves, vamos a irse a los baños, mantéjense alerta nada más, ¿entendido? A partir de este momento son solo ustedes, vengan, avance, avance. ¡Fueganse, carajo! ¡Fueganse! ¡Fan! 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 ¡Avanza! 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 ¡Vengan para acá! ¡Vengan para acá! ¡Avanza! ¡Cristo! ¡Despeja! ¡Despeja el pato! ¡Aborí, ven! ¡Aba adelante! ¡Sí! ¡Tú, tú, tú! ¡El de la cámara! ¡Ven para acá! ¡El de la linterna! ¡Que vengan para acá! ¡Adelante! ¡Escúchenla! ¡Acá! ¡Se lo voy avisando! ¿Quieres esa llave? Busco unos cuantos y que entren. Yo no voy a entrar solo. ¡Muévelos! ¡Sí! ¡Escúchenme! ¡Vengan para acá! ¡Pénganse, por favor! ¡Vengan ustedes! Necesitamos cinco voluntarios para poder seguir avanzando. ¡Ven por esa llave! ¡Y tú tienes la linterna! Lo vamos. ¡Vas a ir adelante! Vamos. A ver. Vamos adelante. Ostra vez, vol ¡Tú! ¡Vámonos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Tú! ¡Avanza! ¡Muévete! ¡Pégase a la parilla! ¡Agáchase! ¡Pégate a la parilla! ¡Pégase a la parilla! ¡Pégase adelante! ¡Pégase adelante! Ahora, venga, escucha lo que pasa adentro. ¡Tú! ¡Adelante! ¡Apúrate, adelante! ¡Escúche lo que pasa adelante! ¡Bóquete! ¡Apare! ¡Qué hace ahí! ¡Acáchate! Espacio, si no ven nada, abren. ¡Por la primera puerta! ¿Quién te echó por la segunda? ¡Siguiente puerta! ¡Rápido! ¡Acáchate! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Ferese! ¡Acáchate! ¡Escúche las llaves! ¡No me salen sin esa llave! ¡Cállate! ¡Shh! ¡No abren! ¡No olviden respiren! ¡Bien para hoy! ¡No olviden respiren! ¡No olviden respiren! ¡No olviden respiren! ¡Somos viendo! ¡No son buenos en el olito! ¡No hay olfato, ni el oído! ¡Tengo que ir a por eso! ¡Y somos rápidos! ¡No lo ve! ¡No lo ve! ¡Los demás siguen regresando por la puerta! ¡Ya, pues! ¡Ya, pues! ¡A dónde vas! ¡La del gozado! ¡Vete atrás! ¡Vete a la puerta! ¡Vete a la puerta! ¡A atrás! ¡Acá no vas a hacer la puerta! ¡No! 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 ¡Ahora escucho lo que pasa adelante! ¡Ahora lo que pasa adelante! ¡Ahora lo que queda! ¡Siguiente! ¡Avanse! ¡Ahora escucho lo que pasa adelante! ¡Muévete! ¡Larguémonos acá! ¡Abran las puertas! ¡Larguémonos acá! ¡Larguémonos acá! ¡¿Qué están parando?! ¡Todos, todos! ¡Tenemos la llave! ¡Tenemos la llave del edificio! ¿Quién está hecho que avance? Nadie avance. ¿No entiende? Matás, matás. ¡Por la puta madre! ¡Pónganse atras ustedes! ¡Apúrense! ¡Muévete! ¡Pégase a la pared! ¡Pégase a la pared! ¡Pégase a la pared! ¡Dos columnas, carajo! ¡Mirando hacia adelante! ¡Dos columnas! ¡Dos columnas, de hecho! ¡Dos columnas! ¡Dos! ¡Alumbren! ¿Saben lo que es carajo? ¡Alumbren para allá o no! ¡Miren, volteen! ¡Miren! ¡Volteen hacia la red! ¡Miren! ¡Miren! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡A la hora que les digo van a correr! ¿Entendieron? ¡Tú y tú van a ser los últimos! ¡Todos los demás me siguen! ¿Entendieron o no? ¡Sí! ¡Cuándo! ¡Cuándo! ¡Oye! ¡Corre, corre! ¡Vávanse! ¡Avanse! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Quién dijo no hay sitio? ¿Quién dijo no hay sitio? ¡Tú acá! No hay sitio, ¿no? ¡Tú! ¡Vas a ser la primerita en adelante! ¡Así que muévete! ¡Avanza! ¡Responsabilidad tuya! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Avanza! ¡Es asustar, no emocionar! ¡Adelante! ¡Es asustar no emocionar! ¡Es asustar no emocionar! ¡Adelante! ¡Apúrate! ¡Al siguiente lo abandono! ¡Carajo! ¡Tú! ¡Adelante! ¡Carajo! ¿Quién va a seguir adelante? ¡Adelante! ¡Muévete! ¡Yo se pierda ya, eh! ¡No se me callan, carajo! ¡Ahí! ¡Abajo! ¿Algún graciosito más acá? ¿Quiénes han venido en parejas? ¿Los dos? ¿Cuánto tiempo? ¿Son amigos? ¿Son amigos? ¿Confías en ella? ¿Quieres ir a saludarlo? ¿Quieres ir a saludarlo? ¿Puedes ir allá? ¿Quieres ir allá? ¿Quieres ir allá? No, yo tengo que cuidarla ¿Ah? ¿Quieres cuidarla? ¿Ya se surgimos nada del pacuera? ¿Tú crees que ella te va a cuidar a ti? ¡Shh! ¡Quietos! Acá es quien da las órdenes, soy yo! ¡Él se queda acá! ¿Tanto tipo de amigos? ¡Shh! 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 ¿Estás ruido por Dios? ¡Saludá! ¡Shh! ¡Shh! ¡Estás ruido! ¡Shh! 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 Un chivo a los dos los atraviesa! No te cuento. ¿Con quién han venido ustedes senora? Señorita. Señorita. ¿Está abriado por él? Sí, está abriado. Ven. A su costado. Si la muerde, era el responsable. Ya venía ese dame. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hay uno especial ahí. Tiene una armadura, Timotín. ¿Quiénes son todos ellos? Son todos los que trajo yo. ¿Dónde los encontraste? Levántanos en el centro de abajo. ¿Tú crees que me van a servir acá? Tranquilo, tranquilo. Tenemos que encontrar la manera de trabajar todos juntos. Hay más personas arriba, ¿me parece? Sí. Nunca yo les dije que encontraran una salida. Les dije. Me vieron en la reja del inicio. ¿Por qué entraron acá? ¿Qué les pasa? Mi vida no vale más que la de todos ustedes juntos. Se los agradezco igual. Pero ahora estamos metidos en esta mierda todos juntos. Y no es fácil de vencer, tiene armadura. Parece que era uno de los antimotines. Escuchen. Tenemos que ser inteligentes. Tenemos que ser inteligentes. Recuerden. La forma más práctica de sobrevivencia no es enfrentarnos al peligro. Es tratar de evitarlo. Tenemos a dos militares, sí. Están armados también. Pero ustedes creen sinceramente que con un arma vamos a poder escapar de todos ellos. Hay que ser inteligentes a partir de este momento, ¿ok? Escuchen. No importa lo que pase más adelante. En todo momento hay que avanzar con mucha cautela. Estoy atrapado con ellos acá y parece que los movimientos bruscos es lo que más nos atrae. Parece que no son muy buenos con el olfato. Y son lentos también. La mayoría de ellos está con la carne podrida. No está como nosotros. Escuchen. Estamos todos metidos en esto. Las decisiones que vayan a tomar van a ser sus consecuencias también. Vayan pensando en un plan para poder escapar de este edificio. Hay un patio. Y si mal no recuerdo, Jonathan es el que conoce el camino. Pero si mal no recuerdo, hay una salida en uno de estos pisos hacia el otro patio. Si logramos encontrar esa salida, podemos escapar de este edificio sin... El patio está infestado de nuevo. Se está acercando. ¿No te mueves? La de Rosado, adelante. Muévete, hijo, rápido. Voy a hacer una distracción. ¡Avanza! Muévete, ¿estás para adelante? ¡Avanza! Vas a proteger al señor. Adelante. ¿Por qué no es fechado así? ¿Por qué está fechado así? ¿Es sospechoso? ¿No quiere cooperar? Nada. Tienes que estar concentrados, ¿sí? Todos estamos metidos en esto. Ahí hay otro cuerpo, ¿de quién es? Se quería ahí escapar, así que le puse peso encima. Muy bien, muy bien. La parte que dudó es la fiesta que tiene. Escuchen, este recién es el comienzo. No quiero verlos cansados. No tienen idea de lo que nos espera. Jonathan es. Es un pata de estatura mediana que tiene camisa. Es mi compañero con una cadena acá. ¿Lo vieron? Con una camisa negra. No. Tiene un bate. Ah, sí. ¿Sí? Ya, él es Jonathan. Él conoce el camino. Él ya estaba acá antes. Tenemos que encontrar a Jonathan. Yo pensé que Jonathan estaba con ustedes. No. ¿No? No. Jonathan escapó arriba. Se llevó al otro grupo. ¿Y por qué dicen que no? No, no lo hemos visto. ¿Y por qué lo conocen entonces si nunca lo han visto? Porque se está hablando. Han preferido su vida. Dejaron a Jonathan atrás cuando estaba matando al Dr. Pija. Bueno, ya. Esperemos encontrar a Jonathan para que nos muestre el camino y ahí lo van a conocer. Tenemos que encontrar a Pipo también. Es el hermano de Jonathan. Sé que es un hombre estúpido. Pero hay una historia triste detrás de eso. Sí, Pipo. Así se llama. Es el hermano de Jonathan. ¿Por qué le dicen Pipo? Es una larga historia. Perdió a sus dos padres. No tiene nada que ver con el chavo. No tiene nada que ver con el chavo. Carajos, amigos. ¿Quieres que vaya a ver con esa basura todavía? ¿Quieres que vaya a vivir la vida por él? No, 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 no. Es el niño. No sé, no. Parece que tiene habilidades especiales. ¿Y si salimos por allá? ¿Han visto que hay para allá? Que alguno se asome. Que uno nomás se asome para allá. ¿Podemos salir por ahí? ¿No? ¿Por qué? No hay nada para amortizar. ¿No tienen cuerdas ustedes, militares? Todos los dejamos abajo. Creo que habían cuerdas en la mochila de suministro. ¿Dónde está la mochila de suministro? Si no la tienen ustedes. Entonces, si no tenemos la mochila, por lo menos tenemos que encontrar la salida alterna. No podemos volver a la reja. Tenemos que encontrar la salida al otro patio. ¿Ya empezaron en un plan? Todos estamos metidos en esta mierda. Van a hacer sus decisiones también. ¿Qué hacemos? Piense, piense. Si salimos, ¿por dónde entramos? Es el primero que te he dicho que no damos. Se rían, ¿no? Pero si lo buscamos, nos arriesgamos a que... Mira, mira, mira. Se ríen, ya, ya. No te diría por qué acercarse tanto. Tranquila, tranquila. Salud. Estamos unidos. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no entendí bien. Vamos a encontrar a Jonathan Con él estuvimos atrapados En el colegio Guadalupe En Alfonso Garte Cuando formamos la resistencia Luego terminamos Cerca a Bolognesi En un local de El PPC o algo por el estilo Y ahora estamos acá En todas las ocasiones Jonathan nunca cayó Vamos a encontrarlo Y salimos de acá ¿Qué hacemos, Amos? ¿Ustedes también qué hacemos? Dije, mencionaron que había más gente, ¿no? ¿Habían más sobrevivientes? Sí ¿Están arriba? Arriba, probablemente son abajo Están esparcidos, por favor Esparcidos, casi todo el colegio Lo ideal sería ser un solo grupo Pero los separaron Ahora que estamos separados Hay que intentar formar un solo grupo Pero ¿dónde están? ¿Arriba o abajo? Arriba ¿Arriba? ¿Están seguros? Casi todos subieron arriba ¿Todos están seguros que están arriba? Casi todos Casi todos son subidos Ahí está, ahí está ¿Escucharon? Sí Sí Siguen vivos Su voz viene al nivel superior Siguen vivos Esa es la voz de Jonathan Aprovechemos que no estamos bajo presión ahorita Y debemos un plan Si no hay ningún infectado acá Es porque están en algún lado Si no están con nosotros Es porque el otro grupo no tuvo tanta suerte Ellos no van a tener tiempo Bendito Mira, mira, mira Dejen libre el medio Dejen libre el medio Dejen libre el medio Todos a las paredes A las paredes A las paredes Todos a las paredes Carajo ¿Qué les pasó? ¿Qué tienen en la cara? Cuidado, cuidado con ellos Miren su cara Miren su cara Ten cuidado con ellos ¿De quién es esa sangre? Respondan Respondan ¿De quién es esa sangre? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Se pusieron sangre infectada? ¿Se pusieron sangre infectada en la cara? ¿Sabes lo riesgoso que te fue eso? ¿Funcionó en peligro todo el grupo? ¿Ya funcionó? ¿Funcionó eso? Fue demasiado riesgoso Estamos con vida Tenemos la mochila de suministros Nosotros no estamos marchados ¿Dónde están las mochilas de suministros? ¿Dónde están las mochilas? Tú tenías que estar al medio Escúchame Tuve que destripar A el doctor Pique Ponte por allá Tenemos la mochila de suministros Tenemos el botiquín Toma La llave para irnos al padre Jonathan, ¿tú eres? Él es Jonathan Sí, ya viene Escúchame Tengo las tripas Nos pueden servir Nos han funcionado hasta el momento Los que no están manchados, por favor Pueden aprovechar de mancharse 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 ¿Para qué? Para camuflarse Es camuflarse Cógela Mánchense Mánchense Acá hay más ¿Qué necesitan? Toma, toma Nadie Así como deben, colabore Muy bien, muy bien Mánchense a los demás Ustedes Pásen a los demás Esto nos va a servir Para camuflarnos entre ellos El plan nos ha funcionado El plan nos ha funcionado Y no puede seguir funcionando El plan no puede seguir funcionando Si trabajamos en orden Y en equipo ¿Entendido? Tú al medio No te pongas detrás No te pongas detrás para nada Doctor Pete No importa Ya fue el doctor Pete ¿Por qué cerdito? ¿Por qué cerdito? No, Pete De Peter Ah, doctor Pete De Peter Yo pasé el pig Parece de chachito Ay, está brazo Mira, mira Abra 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 El papu No es Papu Papu De él No No ¿Quién no es? No, él es Abra De la red De la red De la red Pero en el siguiente Te digo ¿Quién de radio? Radio De la red ¿Quién de radio? 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 Tomo una foto ¿Quién de radio? ¿Quién de radio? Chish ¿Cómo es tu? Ay No te pasa Ay ¿Quién de radio? Hey ¿Quién de radio? Al segundo piso, John, al segundo piso, tenemos la llave. Todos al segundo piso, párense, todos al segundo piso, párense. Al segundo piso, párense. Nuevamente, esto nos está funcionando. ¡Avancemos! Leo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No me voy a reflejar ni ni bien ni nada de ellos. Ni un crino. Anda con nosotros, así que se pueden ir a la mierda. ¡Fuera, se fue, se fue! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No vuelves a dar acá! ¡No vuelves a dar acá! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Adiós! ¡Con calma, con calma, con calma! ¡Con calma! ¡Baje! 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 ¡Adiós! ¡No nos vamos a arriesgar por ustedes Yolanda! ¡Ya nos aburrimos! ¡Y Cristo fue por nosotros! ¡Y Cristo fue! ¡Y Cristo somos! ¡Mi esposa más importante y yo me la amo! ¡Festura de mierda de Dios! ¡Adiós! ¡Abre! ¿Sabes lo que vamos a hacer para que salga la nota? ¡Que te comas! ¡Tranquilo! Vamos a escucharnos de tu hermanito ¡Abre! ¡Abre! ¡Arián para! ¡Arián para! ¡Paren con esto! ¡Paren! ¡Lleven esa basura! ¡Lleven para por favor! ¡Para! ¡Sal y busca a tu hermano, basura! ¡Eres un maldito cobarde, Samus! ¡Si tanto miedo me tienes, abre la reja! ¡Abre la reja! ¡Trata de salir y búscame! ¡Lo siento, Jonathan! ¡Da la vida por ellos! ¡Yo no lo voy a hacer! ¡Se está comenzando a bajar silencio! ¡Jonathan! ¡Escúchame la llave! ¡Esa es la llave! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Todos! ¡Tenemos a uno ahí esa llave! ¡Cristofer! ¡Cristofer! ¡Se fue como el guatequín! ¡Tenemos a uno ahí esa llave! ¡¿A dónde tengo que ir? ¡Aquí! ¡Tenemos que ir con Jonathan! ¡Shhh! ¡No! ¡No se ve! ¡No! ¡No se ve! 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 ¡Alumnen arriba! ¡Alumnen arriba! ¡Todos alumnen arriba! ¡Alumnen al edificio! ¡Vengan de acá! ¡Vengan de acá! ¡Ah! ¡Chicos, lo estamos haciendo muy bien! ¡Tenemos las mochiles de un ministro! ¡Tenemos contra el botiquín! ¡Los homies! ¡Los homies! ¡Ya saben! ¿Ya saben? ¡Vengan para acá! ¡Vamos a encontrar el traidor! ¡Vengan para acá! ¡Vengan una fila acá! ¡Tú ayúdalo, tú ayúdalo, tú ayúdalo! ¡Noo! ¡¡Maldito, maldito! ¡Maldito! ¿Eso fue tu pepe? Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Que no escape, que no escape! ¡Que no escape, que no escape! ¡Que no escapen! ¡Todos ustedes vuelven un círculo rodeador de él para que no escapen! ¡Rodéenlo! ¡Rodéenlo! ¡Un círculo, un círculo, un círculo! ¡Gémelo! ¡Abran un poco el círculo, abran un poco el círculo! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¡Yonatan, no! ¡Por favor! ¡Tengo una familia! ¡Ey, imbécil! ¿Tú eras parte de este complot? ¡No, no! ¡No! ¡Yo no formo parte de ellos! ¡Qué imbécil! ¡Todos te vimos cuando nos dejaste! ¡Yo solo quería el botequín! ¡Quería salvar a mi esposa! ¿Y por eso arriesgar al resto? ¡Ey, entiende! ¡Ustedes harían lo mismo por mí! ¿Ustedes le creen? ¡No! ¿Qué es él? ¡Tres brazos! ¿No escuchaste? ¡No, no, no! ¡Por favor, no! ¡Traidor! 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 ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú! ¡Tú traes la maleta! ¡No, no! ¡Tú traes la maleta! ¡Tú traes la maleta! ¡No me hagan esto! ¡Ella necesita su medicina! ¡Ella se va a morir! ¡Si nadie te cree! ¡Me querías matar! ¡Nos quiso matar a todos con su gente! ¡Yo también! ¡Nosotros también hemos matado! ¡Lo sé! ¡Lo hicimos por supervivencia! ¡Tú y tu gente! ¡Lo hacían para saciar sus necesidades! ¡Lo siento, príncipe! ¡Se acabaron tus oportunidades! ¡No, por favor! ¿Qué hacemos con los traidores? ¡Bátalo! 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 ¿Qué hacemos con los traidores? ¡Bátalo! ¡Te escuchaste todos! ¡Vamos a lanzarlo detrás de la reja! ¡Agárrenlo! ¡Atráiganlo! ¡No me hagan esto! ¡No me hagan esto! ¡Nos quito! ¡I Obedio... ¡ merg Rocketllo! ¡No morir de una puta! Let me cuida por ella ... ... ¡Pállate! ¡Júntese para acá! ¡Júntese para acá! ¡Júntese! ¡Linternas adelante! ¡Linternas adelante! ¡Los del fondo! ¡ ¡Vengan para acá! ¡Todos los que tengan linternas adelante! ¿Yemi? Cuidado de fondo. Cuídense. Linternos adelante. Los que tienen linternos adelante. Por favor, por favor. Por favor. ¡Bien! 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 ¡Sienta! No lo estoy preguntando. Vamos, toque a timbre, toque a timbre. Jomo, acompáñalo. Toque a timbre. ¡Abra! ¡Abra! ¡Abra esta puerta imbécil! ¡Abre! ¿Qué está pasando? ¡Abra! ¡Abra! ¡Ale a un premio arriba, ale a un premio arriba por favor! ¡Abrele esta puerta! ¡Léjate de la reja! ¡Fuera! ¡No! ¡No! ¡Por favor no! ¡Abre por favor! ¡Abre! ¡Abre la puerta! ¡Abre! ¡Abre! ¡Abranlo! ¡No! 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 Abra, abra, abra. Esta puerta no va a bajar mucho tiempo. ¡No están bajando más! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Quedo, quedo! ¡Es fácil! ¡Hasta! ¡ Uni! ¡Aquí está! Que para allá, que para allá. Eh, ahí nomás, no avances más, no avances más. Ahora le pasa al medio, le pasa al medio. Abasten ustedes, abasten ustedes. Eh, 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 adelante. Eh, nos vamos a aguentar las rejas. Venga, venga para acá. Abrá. Por acá, por acá. No, 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 no. ¡Embarazadas de herida acá! Ahí nomás, ahí nomás. Vamos a ir nomás, ahí nomás, ahí nomás, no avances más. Tiene mucho cuidado, no avances más. ¡Ay! ¿Dónde está mi esposo? Dígame que lo vieron, por favor. ¿Dónde está mi esposo? Él fue por medicina. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cálmate, mira. Estamos como sobrevivientes. Podemos lograrlo. ¿Dónde está mi esposo? ¿Dónde está mi esposo? Se llama Christopher Teneo. Chaleco militar. Era médico. ¡Alto! ¿Dónde está? Cálmate, escuchame. ¿Lo vimos? ¿Dónde está? No lo logró. ¡No! El botiquín, el botiquín. Porque vas a quedarme. Tranquila, tranquila. Tenemos el botiquín. Tenemos el botiquín. De nada me sirve eso. Cállate. Está trayéndolo. Cállate, por favor. ¡No! No, no, no. ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No, no, no! ¡No voy para allá! ¡No voy para allá! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No, por acá! ¡Venga, todos por acá! ¡Venga, avance! ¡Avance! ¡Está infectado! ¡Está infectado! ¡Está infectado! De nuevo le han dado un poco, está ahí. ¿Qué bien lo estás haciendo? Lo he dejado vivo todavía para que Jonathan vaya a buscar a su hermano y sufra un poco. Ya me aburrí de cuidar a tanta gente, dar vida. Y más, gastar municiones y recursos por ellos. Ustedes y sus uniformes militares me dan asco. Mírense levantando sus armas contra los civiles que jugaron proteger. ¿Y todo por qué? ¿Por seguir esta basura? ¡Es nuestro líder! ¿Esta basura es su líder? ¡Sí! ¡Están armados, imbécil! ¡Abajo todos! ¡Abajo! 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 ¿No quieres más? ¡No tienes más! ¡No tienes más! ¡No tienes más! ¡No tienes más! ¡Ya no tenemos! ¡Ya no tenemos! ¡Venga allá! ¡Trégalo a mi compañero! ¡Trégalo a mis compañeros! o uno más que le ayude tú, ayúdale sirve para algo apunta y dispara no, no, no no, no, no no, no, no no, no, no no, no no, no no, no apunten ese no era el plan pedros de mierda ese no era el plan, así no era dijimos que estaban, estábamos juntos todos ellos y ustedes están manchados de sangre, dijimos que no había bueno, bandos buenos ni malos saben lo que hicieron ellos con Christopher y su esposa y ellos en especial pero ese no era el plan y me traició, me traició a las basuras tú y yo me traició te dejé tu hermanito ahora qué vas a hacer cállate mierda cállate hemos pasado por tantas cosas hasta este momento hemos matado inocentes sin saberlo sí hemos juzgado y hemos perdido nadie aquí tiene las manos limpias pero al menos nosotros lo hicimos para proteger a los nuestros las manos limpias todos están manchados acá tú y ellos y tu líder, mira cómo está en el piso llorando por una basura que es su hermano no servía para nada me alegro, me vengo ahí parado Pipo basta, basta solo ven y cállame pues Jonathan Pipo era una porquería una basura humana era no podía ni siquiera defender a nadie te traicionó no podía cuidarlo ni él ni de todos ellos vamos a ver si puede sacarlo vivos ¡porquería! para prenda el callao pues inútil ¡cállate mierda! ¡cállate! ¡cállate! ¡mierda! 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 nosotros, nosotros no somos así nosotros no somos así nosotros no somos así sin peces sacan nuestros peor lados ustedes no son así no tenemos que ir matando a quien se nos cruce ya basta de pérdida hemos cometido errores, lo sé ¿qué propones? podemos ser mejores que esto podemos mejorar esta mierda ese imbécil su destino va a ser peor que la muerte escuchenme chicos tenemos civiles podemos unirnos como es el inicio formemos grupos ¡vamos! formemos grupos no, formemos grupos no, formemos ¡hagamos tres grupos, por favor! ¡está en este grupo! ¡está en este grupo! ¡está en este grupo! ¡está en este grupo! ¡ayuda! ¡ayuda! de eso. John, tu grupo, ustedes, el grupo, podemos organizarnos, podemos mantenernos en todo esto, tranquilo, por favor. Y todos ustedes juntos, todos ustedes juntos, podemos cambiar el mundo, podemos ser mejores. Gracias. 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 Este es un mensaje de emergencia anunciado en el edificio de la aniquilación, autorizado por el gobierno peruano. Los militares y los grupos especiales del Centro de Control de Enfermedades están autorizados por el uso de armas y poder acabar con todo lo que crean que sea necesario para tener alguna infección. Se ha conseguido la humanidad en esta aniquilación, solo que los militares que estaban en la misión de reclutamiento, a los doctores que estuvieron refugiados y representen un exorbitado. Al término de la sirena, empezaremos la aniquilación en el lugar que te caen. Sobreviva como pueda. Bendito sea nuestro señor presidente, que solo busca nuestra seguridad. Y el único que nos acompaña a todos. ¡Aquí juntarnos! ¡Aquí juntarnos! ¡Todos juntos! ¡Atrás, trato, atrás, atrás, trato! ¡Atrás! ¡Atrás, protéjese! ¡Todos fotéjese! ¡다ующ Cristo ahora! ¡Al piso! ¡Al piso, al piso! ¡Al piso! ¡Vanke el caso! ¡Apaguen sus internas! ¡Apaguen los internas! ¡Apaguen los internas! ¡Apaguen tus internas! ¿Bien? ¡Cúbrete las cabezas ahora! ¡¡¡티! Gracias por ver el video.